Música Música Opa, opa, opa Opa, opa, opa Que a gumbia vai pensar Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Que a gumbia vai pensar Música Baila lá Música Repiquetea ese tambor Néstor Música Con los guerreros de la noche Conquistador Música 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 ¡Réplica los cuerdos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!